Qué lindo revivir nuestro patrimonio musical que escuchamos desde niños, joyas musicales que reflejan la realidad de la vida y que es verdadera música de mi Colombia. Nosotros, Trinos del Campo, interpretaremos para ustedes, del compositor José A. Morales, el pasillo titulado Doña Rosario. Mi señora Rosario, muy buenas noches, habrá mis besos tientas solo un momento, porque vengo cansado de ser muy lento, y traigo el alma enferma, el sufrimiento. No la dejo el orgullo, Doña Rosario, mientras le dejo apenas un aguardiente, y me pongo un lavando de solos baratos. Y le cuento un poquito sobre mi suerte. Mi señora Rosario, muy buenas noches, habrá mis besos tientas solo un momento, y me pongo cansado de ser muy lento, y traigo el alma enferma de sufrimiento. No la dejo el orgullo, Doña Rosario, Mientras le dejo apenas un aguardiente, y me pongo un lavando de solos baratos. Y le cuento un poquito sobre mi suerte. Muchas gracias, señora, por darme al albergue, y dejaré que le cuente mi triste historia. Yo dejo de la gloria, pero déme al albergue, Doña Rosario, pero déme al albergue, Doña Rosario, que el primer agua el día, y me escuchó gloria. Desde entonces, señora, voy por el mundo Bendiciendo a los seres que lo han querido Porque ellos no saben cómo es la vida Cuando se lleva a plena, yo 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 olvido Ya le conté mi historia y sigo mi marcia Pero de mi otro trago y con el gran cuenta Porque luego tan pronto, doña Rosario Y quiero que usted siempre Me abra su cuelda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!